Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia Esta es una sonda terapéutica por hipnosis para transfigurar el ADN desde la conciencia Desde el pensamiento para el cuerpo Preparémonos para esta sesión terapéutica tan bondadosa, sanadora Y recordemos que estando sentados o acostados da el mismo efecto Si estás sentado, columna derecha hacia el espaldar, manos en los muslos, pies sobre la tierra Si estás acostada o acostado, recto, palmas hacia abajo o hacia arriba No importa, o como tú desees, pero que quedes muy cómodo o cómoda Iniciemos Ya preparados Tensen el cuerpo Si quieren por partes o a la vez todo Más tenso Más, más Ahora suéltalo Y automáticamente tu cuerpo se va relajando lentamente En la medida en que escuchas mi voz Van relajándose más y más Muy bien Muy bien Todo el cuerpo Se relaja Más y más Cuento De 10 a 1 Y cada vez más relajados Más 10 9 Sienten el peso del cuerpo 8 Totalmente tumbados Totalmente relajados 7 El mundo celular Se va relajando 6 5 Es muy agradable lo que están sintiendo Se sienten a gusto 4 3 2 1 Muy relajados Totalmente a gusto Agradable la sensación Ahora di Mi cuerpo está totalmente Relajado Tranquilo Y alegre Mi cuerpo Está totalmente Relajado Tranquilo Alegre Y en la medida en que dicen esas palabras Cada vez más Y más Relajados Muy bien Ningún sonido Por más bárbaro Que sea Por más ruidoso No alterará Este ejercicio Imagínate un ruido Estruendoso Y te ayuda A relajar Un grito Te ayuda A relajar Aún Si el celular Está prendido Y timbra Te ayuda A relajar Muy bien Ningún ruido Repite Ningún ruido Me va a entorpecer Este ejercicio Ningún ruido Va a entorpecer Este ejercicio Por el contrario Me relajará Cada vez más Y más Y en este momento Que estamos tan relajados Tan agradables Tan felices Continuamos Muy bien Vamos a contar Una historia De muchas personas Que en algún momento Las células Se encuentran Infelices Tristes Inhumanas 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 Se sienten Fuera de lugar Las células Se sienten Muy angustiadas Muy indefinidas Muy tristes Porque desde arriba Desde su Dios Desde su incomprensible mundo Quien soy yo O eres tú Quien eres tú O soy yo Desde un mundo mental Las entristecemos Las matamos Les quitamos La alegría Escucha el silencio Escucha tu tristeza Eso va a las células Escucha la alegría Va a las células Escucha el optimismo También va para allá Con cual te quedas Con el optimismo O con el pesimismo Las células Se sienten tristes Pues porque es ese reflejo De ese pensamiento De esa mente De ese ego De esa contaminación mental Que afecta Nuestro mundo Nuestro universo Tú eres Tu Dios De tu cuerpo Y si tu mente Está triste Tu universo Igual Si tu mente Construye Paradigmas Negativos Ese pensamiento Va a tu mundo Celular Va como información Tan rápido Como la luz Y se ejecuta De acuerdo a esa información El dolor La ira La tristeza Entonces Recordemos Que tú eres Un libro Sagrado Que tu mente Es Tu Dios Pero Como tu mente Es ego Es tu infierno Ahora Si quieres Encontrar A tu Dios Verdadero Toma conciencia En este ejercicio Terapéutico Tu conciencia Está llegando Porque tú Construyes Tu universo Pero otros Te construyen A ti En este caso No importa Quienes Nos construyen Sino lo que importa Es nuestra propia Construcción Construcción Porque tu salud Es importante Tu salud Es tu vida Tu salud Es conciencia Tu enfermedad Es mente Tu enfermedad Es ego Tu enfermedad Es tu propia Construcción Equívoca Claro está Escucha Con mucho cuidado Tu conciencia Que en este momento Te está hablando Tu conciencia Es sabia Y tú En conciencia Te haces Sabia O sabio Para bien De tu universo Muchas personas Que están tristes Están ignorando Su esencia Su fuente Su luz Y creen ser oscuras Pero no hay oscuridad Ahí es luz En cantidad Que no queremos ver Que no queremos palpar Que no queremos sentir Desde el corazón Porque tu cuerpo Es la expresión Que hay Entre la comunicación Con tu ego O con tu conciencia El cuerpo Expresa Si tú eres ego O tú eres conciencia El cuerpo Expresa Si eres amor O eres desamor El cuerpo Es sabio Para Perjudicarse O para beneficiarse Pero todo depende Del ego O depende De la conciencia Y es tu decisión Sigue Sigue Este viaje Estás buscando Tu magnificencia Tu grandeza Tu vida Continúa Ese viaje Y entra En tu mundo Celular Experimentemos Como células El odio Entra En una célula De odio ¿Cómo la ves? Oscura Triste Frustrada Ahora Ahora Observa La comunidad De células Frustradas Llenas de ira De rabia Muriendo Mira las partes Que conforman Todas esas células ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se Equivoca? ¿Cómo se entristece? Siente esas partes Habla con una célula En este momento Tú eres El dios De tu célula Y tu célula Está pidiendo A gritos Tu ayuda Y tu célula Te dice Creyendo Sabiendo Y convenciéndose Que tú eres El dios De ella Te dice Ayúdame Tú tienes La grandeza La capacidad De sanarme Y todas las células Te gritan Y te piden Ayuda Haz este puente Entre tus células Y su dios ¿Qué le dirías? ¿Dirías que eres Incapaz? ¿O dirías que tú Tienes todo el poder Para ayudarlas? En esta historia Tú Te estás convirtiendo De hombre A humano Porque el humano Tiene las capacidades De sanar El hombre No tiene capacidades De sanar El hombre Tiene capacidades De destruir Escucha A tu dios Interior ¿Quién eres tú? Escucha Tus células Como gritan Como piden Clemencia Como quieren Transmutar Lo que ellas No entienden Piden amor Elige en este momento No racionalizar Las cosas Elige en este momento Salir de ese mundo Lógico Elige tú Como dios Individual De tu mundo celular Elige cambiar el pensamiento Elige no ser más víctima De tu propia comprensión De tu propia comprensión Elige entender Que eres responsable De tu vida Que los demás Simplemente Te rozan Pero que no son Tu vida Que las mismas experiencias Son para crecer No para lamentar Reencuéntrate Con el sonido Del silencio Que te da sabiduría Quédate en este momento Recargando Chispas de luz Míralas Como llegan a ti Como se recargan Y te traen conocimiento Llénate de esas chispas de luz Que te dan vida Y eso Va Como información Para tu mundo celular Fusiona Fusionate Porque eres la totalidad Eres total Eres la parte Ahora siente Como tu mundo celular Al tu estar recargada De buena información Se regocija Se alegra Y mira como brilla Cada célula Mira tu mundo celular No en el pasado Sino en el presente Feliz Alegre Sin ira Sin resentires Porque tú eres tu Dios Tú eres el Dios de las células Ayúdalas En la medida En que tú respiras En la medida En que te concentras En la respiración Háblales A tu mundo celular La parte que tú quieras O a todo tu mundo celular Sin excepción Todas escuchan tu lenguaje Todas saben Que el Dios Está ahí Que el amor se hace presente Escúchate Escúchalas Y escúchate En esta historia Tú estás Convirtiendo tu cuerpo En tu verdadero amigo Tus células En tu luz Tu vida En trascendencia Trascendencia Espiritual Trascendencia Mental Trascendencia Material Trascendencia Psicológica Trascendencia Emocional Tu historia Es como la mía Es como la de los demás Es como la de los hombres Que queremos ser humanos No hay mayor diferencia Y todo porque Hemos permitido No entendernos Hemos permitido Señalarnos Hemos desvalorizado Nuestro ser Nuestras facultades Nuestra verdad Hemos opacado La gran verdad La que nos sustenta aquí Que es esa verdad Del amor Esa verdad Que te hace crecer Que te hace ser En mayúscula Que te reconoce Activa Activa Todo lo que el cerebro Te ayuda Toda esa antena Que se comunica Con el universo Toda esa energía Que circula Desde el cerebro Y hace ese puente Con tu corazón Mira ese puente Que estás creando Entre el cerebro Y el corazón Y el corazón Con el universo Y este sistema Con tus células Individuales Con tu mundo Subatómico Con tu energía Con tu cuerpo astral Y siente Cómo mejoras Cómo eres inteligente Cómo te sanas Cómo Tu cuerpo Tu cuerpo Es tu amigo No tu enemigo Cómo tu mente Se hace amiga De la conciencia Y están alineados Y ya no se deja La mente Que actúe Por sí sola Sino que sea Comandada Dirigida Estratégicamente Por la conciencia Por el espíritu Por la verdad Por la grandeza En este ejercicio De sanación cuántica Te sientes tan agradable Te reconoces tan bien Te das cuenta Que tu mundo celular Existe Que es inteligente Que grita Como a veces gritamos Que se comunica Como nos comunicamos Te sientes Muy Pero muy agradable Y en este viaje Te sientes feliz Está sanando Tu mundo celular Tu ADN Está siendo intervenido Está trabajando Está llenándose De bondades Cada vez Estás más profunda Muy profunda Pero mi voz Que es tu conciencia Está haciendo los ajustes En tu vida En tu cuerpo En tu ser Escucha el silencio Tu cuerpo Donde se afloja Descansa Y la conciencia Se inserta En cada célula Y ahí Se instalará La respiración Se encarga De llevar Tu conciencia A las células Tu conciencia Pura Transpórtate A tu corazón Siéntelo Él va a llevar Toda la información Desde la sangre A las células Siéntelo Cómo trabaja De bien Cómo la circulación De todo tu cuerpo Se estabiliza Bombea Bombea Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Y bombea Y tu información Bondadosa Llena de amor Nada de tristezas Va por todo el cuerpo Porque el corazón Reparte esa información Tan rápido Que tu cuerpo Electromagnético Se equilibra Pom, pom Pom, pom Pom, pom Pom, pom Y se alinea Con el planeta Con los latidos Del planeta Con los latidos Del sistema solar Bom, bom Bom, bom Bom, bom Con la galaxia Con el universo Con los multiuniversos En este momento Todo tu cuerpo Equilibra Ese cuerpo electromagnético Porque se está llenando De conciencia Porque es Conciencia Continúa Este ejercicio Donde está interviniendo Todo el ADN En la medida en que tu corazón Envía información En la medida en que el corazón Hace su función En la medida en que tu conciencia Hace su trabajo Busca En tu memoria En los archivos del alma Esos momentos Que coartan tu vida Que te hacen triste Que solo Han hecho daño A tu mundo celular Y por ende A tu universo Identifica Cada momento Cada instante Cada tiempo Cada contexto De todo lo que Estaba contaminando Al mundo celular Estaba entristeciendo El mundo subatómico Y estaba contaminando La energía pura Sigue identificándola Todas esas preocupaciones Diarias Cotidianas Todas esas tristezas Dale salas Al mismo miedo A tus inseguridades A tus temores Míralos como ángeles Oscuros Pero no son malos Sigue respirando Y el corazón Se comunica con ellos Están al frente de ti Están tus violaciones Tus desprecios El de los demás Está todas aquellas situaciones De esta vida Y de otras vidas De este universo Y de otros universos Todo lo que tú has experimentado Míralo ahí Todo lo que no te ha gustado Míralo ahí Todo lo que te afecta En algún momento Míralo al frente Ponle salas a todos A cada uno Mientras tanto Desde el corazón En este llamado Toda esa información celular Todos esos ángeles oscuros Que hay en tu mundo celular Se van presentando Uno a uno Continúa Ponlos todos al frente Ponlos todos al frente Ahí está muy bien Excelente Muy bien Muy bien Tú como conciencia Estás instalada En tu corazón Que se reparte A todo tu mundo celular Sigue concentrada En esa parte Y como está llamando A todos esos angelitos Que nosotros construimos Desde nuestra mente defectuosa Desde nuestra inocencia Acerca todo No dejemos nada Miedos Violaciones Injusticias Fobias Fobias Todo lo que nos baja Nuestra estima Todo lo que nos destruye Todo en nuestra parte oscura Los prejuicios Nuestros malos hábitos Todo lo que coarta Nuestra posibilidad De expresión De vivir Porque después vamos a ir Al paraíso Al paraíso celular A la luz Ahora Ya viendo todo Estos angelitos Vamos a transmutarlos Vamos a identificarlos Como ya los tienes identificados El látigo que tú te dabas No te vas a juzgar Simplemente Observa lo que hacías Con tus piernas Observa La información Que le dabas A las piernas A tu mundo celular No te culpes Simplemente Vamos a soltar Ya todo eso Vamos a abandonar Lo que no es del corazón Vamos a volcarnos De amor De inteligencia De lo bondadoso No lo maldadoso Y el corazón Te está acompañando Y toda la energía que viene Te está salvando Te está haciendo mejor Te está comunicando Tus bondades Tus capacidades Tus virtudes Porque lo que estás haciendo Es buscar tu interior Llama al estrés Identificalo ahí Al es cuatro Al es cinco Al es cinco Porque el corazón En este momento Está desintoxicándose Y a todo el sistema corporal Le vamos a entregar La sanación Le vamos a entregar El mundo Dorado Dorado Le vamos a entregar Felicidad Lo vamos a identificar Como el gran cuerpo Le vamos a dar La significación De la importancia En el universo Por qué Estás tomando conciencia Tu mundo emocional Está mejorando Al frente Están todos Aquellos ángeles oscuros Que te hacían daño Pero no es porque Te hacían daño Sino porque ellos Actuaban Desde su esencia Porque Dios Tú Lo ordenabas Que fuera así Pero como tú sabes Del poder de tu mente Ya no vuelves a construir Estos ángeles oscuros Que son bondadosos Porque te enseñaron A reconocerte Como ser Importante Y centro del universo Desde tu conciencia Te despertaron La conciencia Hay que agradecerles Nos han despertado Nos han hecho Resucitar Entonces Todas esas pérdidas No son pérdidas Son ganancias Suelta En este momento Cada ángel Oscuro Desde el amor Y ellos En su libertad Se vuelven luz Porque estaban solamente Comunicándote Que te reconocieras Que no te maltrataras más Que mira A donde llega Nuestro propio universo Si no hay el amor Suelta Cada uno Suelta más Mira Cómo se va La ira Cómo se va El automaltrato Y van hacia la luz Y allá se convierten En luz La rabia El sentimiento De culpa La subestimación Individual El autoestima Abajo Todos van Hacia la luz Mira cómo vuelan Y se van felices Porque ya no van a permanecer En tu vida En tu universo En tu mundo celular La ira La inseguridad La rabia La desaprobación La desaprobación El señalamiento El auto señalamiento Los prejuicios sociales Y todos esos angelitos Todos los que tú conoces Mira cómo se van A la luz Uno A uno Se van Despidiéndose Con amor Porque cumplieron Su misión Porque despertaron La conciencia Cósmica Tu conciencia Tu sanación Cuántica En la medida En que te desprendes De todo esto Tu cuerpo Va cambiando Tus células Van cambiando Alumbran Son conciencia Obsérvalas Mira tu corazón Cada vez más Sano Ya no hay ladridos De lamentación Ya no hay ladridos De infierno Sino hay ladridos De alegría Hay ladridos Llenos de amor Llenos de comprensión Llenos de buen lenguaje Escucha cómo vuelan Estos ángeles oscuros Hacia la luz Despídete de ellos Agradeceles su función Y llénalos de amor también Todo tu sistema Respiratorio Crea Nuevas Realidades Y son tan Bondadosos Que crean poderes Que te ayudan Transportan Solo amor Y ahora Todo lo que Antes No significaba Significa Ahora Trae Solo Las buenas emociones Los buenos recuerdos De esta vida Y de otra vida Trae tu alegría Trae La vibración Alta En este espacio Y en este tiempo Trae Todas tus bondades Seguridad Valentía Amor para ti Y para tus células Construcciones verdaderas Sangre fresca Sangre sana Fuerza cósmica Oxígeno puro A cambio De todo lo que Se fue Tu mundo celular Se está llenando Es dorado No es resentido Si no tiene sentido Tu vida Resucita Ya no estás Tan rígida Ya el mundo Lógico Se va El racionalismo El auto señalamiento Porque ahora Eres flexible Feliz Y en la medida En que tu conciencia Entra desde el corazón Y oxigena Tu mundo celular Y transmuta Esas formas De pensamiento Ya no es Bipolar Ya no hay Dicotomía Ya no hay Ni bien Ni mal Ya no hay Oscuridad Ni luz Hay conciencia Hay conciencia Equilibrada Hay bondad Trascendental Hay vida Recupera tu poder Recupera tu Virtud Recupera la luz Porque ahora alumbras más y más Y mira como las células muy adentro de tu universo Son mundos llenos de luz Escanea tu cuerpo Y mira como las pulsaciones son equilibradas Siente como cada célula responde Porque están llenas de alegría Están motivadas a trabajar bien Saben que pertenecen a un sistema Y saben que son para el servicio del sistema Mira como tus huesos se van transfigurando Se van llenando de buena información Se van regenerando Tu sistema nervioso, lo mismo Tu sistema muscular, de igual manera Tu sistema circular o circulatorio Todo está en equilibrio Toda esta información el ADN la recibe Y lo agradece Y todo el ADN está siendo transfigurado Ya no tiene esa información que te hacía daño No tiene nada que desequilibre Hay puro equilibrio Siente el equilibrio Siente el equilibrio Siente la acción de tu ADN Siente ya no tu mente sino tu conciencia Ya no sientes el ego sino tu conciencia Ya no sientes el reproche sino la alabanza Recárgate Mira la luz De todo tu mundo celular De todo tu mundo espiritual De todo tu mundo emocional De todo tu mundo psicológico De todo tu mundo De todo tu universo Recibe lo nuevo Lo bondadoso Lo que sana Lo que construye Lo que construye Cada célula Recibe tu información Y te está respondiendo Todo se está alineando Todo se está alineando Entre el cerebro El corazón El universo El universo Tu espíritu Tu conciencia Eres creativa Por esencia Ahora Tu sexualidad Está equilibrada Ya nadie Te viola Ni tú te violas En ningún Sentido Ya no te saboteas Que era un tipo de violación Ya no atraes Ya no atraes Esas personas Otros universos Que violaban Porque tú ya no te violas Repeles Todas aquellas personas Que te violan En palabra Que te violan En acto Que te violan Desde el desprecio Porque ya Estás sana Y tu vibración Es alta Y tu mundo celular Repele Todos aquellos Que te hacen daño Con amor Pero ya no estás Conectado con ellos Inspara aire Puro Recupera Recupera La frescura Tu inocencia Tu bondad Tu amor Porque esto viene De otro mundo De otro mundo celular Más grande Que nosotros Donde nosotros Pertenecemos También Tu mundo Tu mundo Espera Tu propia Expresión De amor Tu expresión Celular Sexual Ha sido sanado Ya perdonaste Ya perdonaste A quienes Te han violado Y ellos Se fueron Y siguen Su camino Evolutivo Allá ellos Si siguen así Pero tú Ya ahorraste Desde el perdón Dejaste ir Las agresiones Tu misma agresión Porque ya no te violas Ni te violan Porque el amor Transforma todo Tu conciencia Que es amor Invade todo Todo tu mundo celular Ya no hay culpas Señalamientos Mira tu corazón Como llevas A fuerza energética Al mundo celular Esa buena información Donde tú eres un sol En este momento Eres gozosa Eres luz Y resucitas Y reconoces Toda tu fuerza Todo tu poder Y toda esa información Va a tus órganos sexuales A todo tu mundo celular A todos tus sistemas Y ahora estás Viva Porque sientes La vida Ahora Tu nueva realidad Es sana Tu nueva realidad Está alineada Está alineada Con otros universos Está alineada Con multi-universos Con multi-dimensiones Porque hay una intercomunicación Porque hay una intercomunicación Cósmica Que también te escuchó Porque tú escuchaste Tu mundo celular Y tus células Y tus células que escucharan Sanan el mundo subatómico Y así hacia abajo Y así hacia arriba El saber Te invade La ignorancia Se va Ahora reconoces La infinitud De tu poder La energía Inagotable La verdad Que fluye La verdad Que es infinita También Que es interminable Todos esos pensamientos Esos recuerdos Se fueron Y ya no te conectan Con tu duda Ni con tu desprecio Ni con tu carencia Porque ahora Todos tus sistemas Son coherentes Son constructivos Son creativos Son poderosos Son de amor Estás transformado O transformada Y todos tus sistemas Se regeneran Todos tus órganos Se llenan de alegría De abundancia Porque ahora Son energía Cósmica Algo más grande Algo Significativo Algo muy importante Para ti Para tus células Para tu ADN Tu genoma humano Ha sido intervenido Sientes alegría Miras tus células Como te abrazan Como tú abrazas Tus células Porque son luz Y tú eres luz Grita De alegría Porque ahora eres Otra O eres otro Para el mundo Para la tierra Ahora si tienes Todo tu cuerpo Lleno De energía Positiva De optimismo De Dios Amor Y tu corazón Bombea Y cumple su misión Y toda la información Se va a cada célula Y todo tu genoma Humano Se transforma Todo tu ADN Se equilibra Siente vibrar Tu cuerpo Porque aquí estás Reconociéndote Como ser Creador Tu sistema nervioso Está feliz Porque ahora Anda relajado Ya no te afecta Nada Ni otros universos Te afectan Que son otras personas Y todos esos Multioniversos Que te Rosaron En algún momento Ya te rozan Pero no te afectan Y tu te alejas Automáticamente De aquellos universos Contaminados Porque ya entiendes Que la transformación Es tuya Que es tu universo Que es tu clave Que es tu verdad Ahora tú Que eres una historia Que eres un cuento Que eres luz Has dejado todo tu mundo celular despierto Todo tu mundo celular sano Con una nueva inteligencia Que es la sabiduría Que es la sabiduría Y no es la ignorancia Que no hay nada tosco Sino suavidad Que no hay nada pequeño Sino todo es grande Porque ahora tú Porque ahora tú eres Y tu yo superior Está ahí Permaneciendo Y no te va a dejar Entender ya el error Porque tu larga vida Se proyecta Se vive Se siente Y tú Ya no vas a dejar Entrar Malos hábitos No vas a contaminar Más Tu conciencia No vas a hacerle Caso a la mente Sino pura conciencia Eres pura conciencia Ahora cambias Todo tu mundo Tus preferencias Tus hábitos Ahora eres bendecida Porque hablas bien Bien decir La maldición del mal decir Se va Y se fue hace mucho tiempo Ahora habla tu corazón Por la conciencia Ahora si tú sabes Quien eres Eres tu creación Eres tú Dios Eres tú Amor Ahora tu conciencia Y tu mundo celular Son uno El cerebro es uno El sistema nervioso Es uno Todos tus sistemas Son uno Y todos trabajan también Porque son uno Ya no entiendes Como partes Si no son uno Único E irrepetible El yo soy Ahora tu vida Ahora tu vida es más longeva Tu salud Llegó Estás en equilibrio Eres grande Eres luz Y constantemente Y constantemente Tu mundo celular Con tu corazón Y con tu conciencia Y con el cosmos Y con tu espíritu Están constantemente Comunicándose Porque eres sabía Sabio Todo es sabiduría Y tu corazón Bombea Bum 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 Y se identifica Con el sistema solar Bum 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 Y a la vez Con la galaxia Bum 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 Y a la vez Con el universo Bum 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 Y a la vez Con los multiuniversos Bum 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 Y con el todo Bum 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 Ahora tu historia Es otra Solo recuerdas bondades Solo te amas Solo te sientes Solo sabes Que aportas A otro sistema Mayor que nosotros Amor Porque tu Estás Sano Porque tu cuerpo celular Es otro Porque has Resucitado Como el cosmos Como el universo Y como todo lo desea Tu eres Conciencia pura Eres luz pura Eres espíritu Puro Ahora escucha Tu mundo celular Solo escuchas Bondades Felicidad Saltos de alegría Todo bueno Todo en grande Todo constructor Toda creatividad Mira Mira Tu cuerpo Como brilla Mira tu ADN Como está equilibrado Mira tu mapa genético Todo Lleno de vida De resurrección De paz De ahora en adelante Todo tu mundo celular Todo tu mundo creativo Toda tu historia Es luz Pura luz Vamos por este universo Lo más rápido posible Más rápido que la luz Más rápido que el sonido Más rápido que el todo Siente como te recargas de energía Siente como te prendes Siente Tu mundo celular Como almacena Energía Eterna Somos containers De energía Siente Como descansa Y como alumbra a los demás Como sana a los demás Porque ya estando sana Es para los demás Desde ti Para los demás Pero ya nada Te afecta Y te amas Como eres Porque reconoces El yo soy Reconoces Tú como Dios Para tu construcción universal Y te conoces Y te conoces Como tú Célula Para otras construcciones Universales De ahora en adelante Ya estando así sana No conoces jamás La enfermedad Ya no sabes Qué es eso Tu mundo celular Ya no conoce eso Tu mundo celular Ahora es Pura alegría Pura salud Todas las noches Dormirás muy bien Cada vez que te acuestes Entrarás en un sueño profundo Al relajarte Y al decir Uno Dos Tres Y entrarás en ese sueño profundo Y mi voz Que es tu conciencia En cualquier momento Hará lo mismo Y entrarás en ese sueño profundo Ahora te digo Uno Dos Tres Y entras en ese sueño profundo Pero me escuchas Cada vez Más profundo Uno Dos Tres Más profundo O profunda Muy feliz Se incrementa la felicidad Al escuchar mi voz Al escuchar tu conciencia Uno Dos Tres Cada vez más feliz Y ves como alumbras Uno Dos Tres Se incrementa cada vez más Tu alegría Tu relajación Tu sueño profundo Tu luz Y cada vez que despiertes Serás luz Serás alegría Optimista Porque resucitas Porque ya tu ADN ha sido intervenido Tu ADN espiritual Tu ADN corporal Biológico Y cada vez más y más Te despertarás Todas las mañanas Con una alegría Que solo tú entiendes Y contaminarás a todos Para bien Les llevarás el mensaje Les llevarás la alegría Les llevarás el amor Ahora eres mensajero O mensajera Del mundo universal espiritual Para el mundo material Uno Dos Tres Cada vez más profunda O profundo O profundos Y esto queda grabado En todo tu mundo celular Porque ya estás Sanos Ya están sanos Son salud Caminando Salud mental Salud psicológica Salud espiritual Salud corporal Salud emocional Duerme Duerme Mi voz te relaja Que es tu conciencia Duerme Cada vez más Profundo O profunda O profundos Todo queda grabado En tu mundo inconsciente En tu mundo celular Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Un abrazo Fraterno Y pura alegría Adiós Los 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 Gracias.